Buenas noches, Javier. Encantado otra vez de estar con todos ustedes. Un saludo a toda la audiencia y a los compañeros. Encantados de que nos acompañe. Cuéntanos, en primer lugar, ¿cuál es la situación de los rebrotes en este momento en las islas? La situación de los rebrotes en las islas, perdonen, en principio no hay rebrote, hubo un rebrote de una familia de 14 de 10 contagiados, pero no son aislados, no son como los que han pasado en el territorio español y por ahora está controlado. No hay ese miedo o esa posibilidad de tener un gran rebrote que ponga a Canarias otra vez en el brete que todos tenemos y que hunda definitivamente nuestro mayor atractivo, que es el turismo. En principio, Canarias no tenemos esos rebrotes, están muy localizados, están absolutamente controlados. El único gran foco está ahora en Fuerteventura, donde incluso se han contagiado algún político, algún consejero al cabello de Fuerteventura de Coalición Canaria, que hubo ahí un pequeño escándalo en Fuerteventura con este asunto, porque ya se estuvo diciendo que no fuera el pleno, otros hacían que sí, bueno. Y, por ejemplo, lo que se está dándose del caso de focos relacionados con la inmigración irregular que llega a Fuerteventura, por ejemplo, en una patera que iban 61 personas, 49 estaban contagiados de COVID, pero es un tema que me llega de fuera. De ese tema quería hablarle, don Félix, porque nos preguntamos, ¿cómo es posible que durante la pandemia, cuando había normas de confinamiento estrictas, de limitación de movimientos, se produjera un auténtico coladero de inmigrantes? Entre enero y junio han llegado a Canarias 2.700 inmigrantes procedentes de Mali, Costa de Marfil, Senegal, Guinea y Marruecos, frente a los 464 del mismo periodo del año anterior. ¿Cómo ha sido esto posible? Bueno, Andrés, de todas formas son cifras duras, pero más bajas que las que cuando 2006-2007 hubo 30.000. O sea, vamos a ver, hemos conseguido, bueno, aquí el labore civil, el ciber, el control. Lamentablemente el gobierno de España no está haciendo la labor en África cuando, en el año 2006, se actuó en origen con actuaciones por parte de la Fuerza Psicología del Estado en colaboración con las que hay en los países africanos, que tampoco no sé a qué están muy bien dotadas, pero bueno, hace su trabajo en el caso, por ejemplo, de Marruecos, que por cierto, Marruecos ha descubierto un brote de COVID gracias a la inmigración irregular en Canarias, porque vienen fundamentalmente desde esas costas, ¿no? Por la presión migratoria se dirige hacia más a Marruecos que los países más cercanos a Mauritania, Senegal y compañía. Bueno, pero efectivamente el problema estaría, uno, reforzar las fronteras en Canarias, que, bueno, la actuación de las aguas civiles es inconmensualmente efectiva, y controlar esa inmigración que por ahora, por el momento, no es tan masiva como hace muchos años y es absolutamente asumible. Otra cosa es, ¿qué hacemos después con ellos en el territorio insular, que es un territorio que es limitado? Y, bueno, ellos, por ejemplo, muchos de los inmigrantes que vienen aquí, que están en los centros de entrenamiento, salen después a la calle y quieren irse a la península, pero ya eso es una cuestión que tiene que resolver el Ministerio del Interior y en este asunto está ahí el debate, pero, en principio, el asunto está bastante controlado. Bien, pues celebramos que esté controlado, también de que no haya rebrotes, porque, en general, Don Félix, debemos decir que la gente está siendo bastante consciente, utiliza las mascarillas, la distancia de seguridad, pero no dejan de ser polémicas estas imágenes que les vamos a mostrar. Se trata de 77 personas de fiesta a bordo de un barco de recreo en aguas de Mogán, al sur de Gran Canaria, ni mascarillas, ni distancia de seguridad. El organizador se ha limitado a decir que tomó la temperatura a los pasajeros antes de embarcar y les recordó el uso de gel desinfectante y mascarillas. Debemos decir que fue la propia empresa la que avisó a la Guardia Civil que, una vez en puerto, sancionó a cinco jóvenes que se negaron a ponerse esa mascarilla. Estos comportamientos, la verdad, Don Félix, esperamos que aislados, son los que nos ponen en peligro a todos, ¿no? Efectivamente, pero el ocio nocturno es una de las partes más importantes que controla en el sentido de los jóvenes y de las fiestas y también la responsabilidad de los propietarios locales. Pero, ¿cómo controlamos todo eso? ¿Hay suficiente personal para controlar todo ese asunto? Es un tema de responsabilidad de los empresarios y los propios ciudadanos, ¿no? Estamos hablando de que hay gente, jóvenes, que van a la fiesta, incluso hasta para coger el COVID, o sea, una cosa asombrosa. Pero esa responsabilidad está en los ciudadanos. Nos dice, Canarias no cree, por la baja presencia del COVID, porque, bueno, considera que lo tiene más controlado, que no necesarias mascarillas obligatorias como el caso de Cataluña, que está en una situación muy complicada y muy terrible, ¿no? Que da mucho que pensar sobre lo que está pasando en Cataluña con la sanidad allí. Después sí que tenemos una pequeña comparativa con lo que pasó en Canarias con el rastreo, que es bastante singular. Pero el vicepresidente del gobierno ha dicho, tenemos un problema grave, que es el turismo, necesitamos un territorio seguro, no podemos permitirnos los canarios, por mucho que nos guste la fiesta, por mucho que consideremos que no haya COVID, tenemos que tomar todas las medidas. Porque si es que han abierto, ahora le digo, Javier, los últimos datos, 20 hoteles en el sur de Tenerife, solo 22 hoteles. Que es una cifra, bueno, no es tan, es nimia, quiero decir, está bien porque las empresas están abriendo los establecimientos, pero no es suficiente para mantener o para tener una situación económica bollante cuando nuestra dependencia del turismo es tan brutal. Nos mantiene el Estado con esos jertes hasta septiembre y ya se está hablando de prolongarlos hasta diciembre. El presidente del Cabinio Social de La Gomera ha hecho un llamamiento y también Román Rodríguez con respecto a esa posibilidad de que el superávit, la financiación, permita a Canarias mantenerse pese a que lentamente la economía turística vaya remontando. Bueno, pero es que es un tema, don Félix, que está teniendo muchísima polémica, porque todos los ayuntamientos de España están reclamando al gobierno que le deje utilizar el superávit que han tenido justamente para atender las necesidades de emergencia de estos momentos, pero el gobierno no quiere. El gobierno quiere quedarse con ese dinero para utilizarlo él y, en todo caso, ya se lo irá devolviendo a los ayuntamientos. Y, efectivamente, esa misma demanda se ha producido en el gobierno de Canarias, en Los Cabildos, hasta el punto que el vicepresidente Román Rodríguez, que es de Nueva Canarias, ha hecho el cálculo ese, que con el superávit que él cifrado en unos 4.000 millones, dice que si lo pudieran utilizar no sería necesario recortar el gasto público. La verdad es que es un tema complicado ese. El gobierno no da la impresión de que quiera dejar su brazo a torcer, ¿no? Sí, además eso podría elevar el tono de los socios del Partido Socialista en Canarias con respecto a lo que está pasando en Madrid con el tema de la financiación. Podría elevar el tono en el sentido de que Nueva Canarias y los gomeros que forman la pata, porque Podemos ya está desaparecido el Canarias, no cuenta absolutamente para nada, es absolutamente entregado al Partido Socialista en Canarias. Ellos no van a ser nunca un problema, pero los otros dos socios, si ven que la situación se complica, que financieramente no hay capacidad y que Canarias va a sufrir muchísimo, ellos no van a compartir esa situación con sus socios de gobierno. Y podríamos hablar, podríamos hablar, y se está hablando de una posibilidad de cambio en Canarias. No lo descarte, don Javier, no descarte. Bueno, bueno, ya estuvimos hablando en alguna ocasión de la moción de censura en Santa Cruz de Tenerife y podía ser el inicio de la reconquista de otras administraciones. Veremos lo que pasa. Pero hablemos de turismo. Cuénteme, ¿cómo están los hoteleros? ¿Están abriendo muchos hoteles? ¿Pocos? ¿Qué nivel de ocupación tienen? En Tenerife, bueno, en Las Palmas igual, el mínimo, no son muchos. Considera también que abrir un hotel significa recuperar toda la plantilla y si no hay muchas reservas y si no hay muchas plazas ocupadas, pues es un riesgo. Pero ya hay grandes cadenas hoteleras que están abriendo en el sur de Tenerife y en este caso hay 22 hoteles, incluso muchos de ellos de 4 y 5 estrellas. Hay una tímida recuperación. La patronal está intentando, debido también, además que se han producido, por un lado, muchas cancelaciones, pero ha habido turistas que están llegando y que se están permitiendo ese escenario tímido. O sea, no estamos hablando de una recuperación 100%. Va a ser progresiva. Va a depender mucho de la generosidad de los turoperadores que están, insisto, hablando de precios pre-COVID, o sea, precios absolutamente inasumibles. Hay hoteleros que dicen que no, que con esas condiciones no. Otros a lo mejor que sí. Pero los turoperadores que son siempre extranjeros, que solo ven en el negocio, que no tienen otras consideraciones, están presionando mucho a los hoteleros y están diciendo que sigan los mismos precios cuando un hotel tiene que hacer una inversión gigantesca en medidas de seguridad, los bufés. Así es. El problema es que faltan turistas. Faltan, faltan. Tienen que llegar muchos. Pero bueno, faltan turistas, pero los tilerfeños sí que están yendo a la playa. El pasado fin de semana, por ejemplo, hubo que cortar los accesos a las playas de Anaga, de las Teresitas y de las Gaviotas ante el colapso de gente que decidió ir a darse un baño, ¿no? También es por el calor tan inmenso que hay. La gente decide, vamos, no piensa mucho porque al final se provoca esa decisión terrible de limitar el movimiento de las personas y prohibir acceso a la playa, que es una cosa que nos subleva mucho, que los gobiernos, bueno, las autoridades decidan esa medida. Pero claro, ante la posibilidad de los rebrotes y la posibilidad de tener ese problema, mejor cortar por los sanos. Pero, por ejemplo, en otros sitios del sur de Tenerife había la misma cantidad de gente y no había esos problemas. Yo no sé cuál fue el criterio, qué criterio tomar. Porque, por un lado, por ejemplo, aquí en Arico, las playas estaban a reventar, de coches, de gente en Granadilla, en AD, en Arona y, sin embargo, aquí fue en Santa Cruz de Tenerife. Pero a lo mejor la capacidad mejor de acceso es más limitada en algunas playas. En el caso de Las Gaviotas es una carretera que baja por la montaña, no tiene mucha posibilidad. Y, claro, se colapsa rápidamente. Quizás sería esa un poco la cuestión en la zona de Anaga. Pero, indudablemente, la gente va a la playa y, vamos, a no ser que le hagamos un cursillo a todos en la casa hablando de todas las medidas. Ahí van todos sin mascarilla, todos así, uno con otro. Bueno, y un último detalle. ¿Qué tal están llevando la ola de calor, justamente? Horrible. Primero, también, de tal forma que estamos aquí, vamos, no llueve, no ha llovido mucho este año, hay un calor inmenso y la gente quiere ir al bar, quiere refrescarse. Pero ya decía, por ejemplo, Casimiro Curbero, presidente del Cabildo Gonzalo de la Gomera, y hacía bromas en unas declaraciones a la COPE, hablando de la mascarilla a pie de playa, y hasta el último momento lleva la mascarilla hasta el agua. Todo el mundo se ría un poco, pero es que la situación lo exige así. Porque es que no jugamos mucho en el archipiélago, a pesar de que tenemos una capacidad de rastreo, que fue gracias a las acciones de la consejera anterior, Teresa Cruz-Gobal, con respecto al primer caso COVID en España, que fue el de la Gomera. Eso fue un caso que les permitió al gobierno, a la Consejería de Sanidad, y después el confinamiento del hotel, permitió tener la capacidad de respuesta para el rastreo. O sea, por ejemplo, dotar de rastreadores, que son lo que se llaman rastreadores, que son médicos, pasarlos a atención primaria, reforzar salud pública, y con atención primaria, e implicar a la Policía Autonómica para el seguimiento. Fíjense, por ejemplo, que fueron capaces de detectar al taxista que llevó a los alemanes desde los cristianos. La verdad es que eso lo han hecho realmente bien, por eso Canarias es la primera comunidad en cuanto a rastreos, entre 3 y 27 contactos de cada uno de los rastreados. Don Félix Rojas, de Canal 10 Televisión en Tenerife, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Quedamos cortos hoy. Había muchas cosas que contar, pero nos quedamos cortitos, pero bueno. Seguiremos hablando de muchas de esas cosas. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Javier. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, Javier.